En esta noche yo me siento bien privilegiado de invitar a una amiga que nunca conocí, que no conocía, ni a su marido tampoco, pero que en pocos días nos hemos podido hacer amigos. Quiero invitar a Lisa que pase aquí enfrente conmigo. Frank, ¿dónde te encuentres? Peace, bro. Sí, voy a andar por allá. Hay una canción que yo creo que nació ahí. Es una canción muy sencilla. No llores que me vas a llorar, mujer. Que dice Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Si la sabes cántala conmigo Cristo yo te amo Es muy sencilla pero habla una gran verdad Cristo yo te amo ¿Por qué le amamos? Porque no hay nadie como tú No, 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 no Yo te amo No hay nadie como tú Jesús Lévate sus manos conmigo y en su lugar Y díganos con ella Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Si lo hubiera conocido Al Dios que nos ama Al Dios que nos ama Al Dios que nos ama Si lo hubiera conocido Al Dios que nos ama Lévate sus manos conmigo y en su lugar Díganos que te amo 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 Más vos Yo nunca callaré Lo que tú has hecho en mi vida Quizás tú digas Yo no tengo nada de lo que tú dices Está bien Pero una cosa si tienes en tu corazón Amor por Dios A mí me encantaría hacer algo especial En esta noche Me gustaría orar Por todos aquellos que Están pasando por un tiempo Difícil en sus vidas Creo que Lisa Y su servidor Son fieles testimonios De la fidelidad de Dios Anoche me platicaron El testimonio poderoso De sus vidas Y creo que no hay un momento mejor Para hacer esta oración por ti Si tú estás ahí en tu lugar No tienes que venir aquí enfrente Yo quiero que te pongas de pie En tu lugar Si tú sientes lo que te estoy diciendo Si tú quieres que Dios Obre en el interior De tu necesidad Ahí donde quizá las manos físicas No pueden entrar para acariciar Quizás donde Solo su palabra Puede ser esa Olio Que traerá alegría a tu vida Ese aceite que sanará Tu necesidad Tu necesidad Aprovechemos este lugar Su espíritu está aquí Lo sé Yo puedo oler su fragancia Yo sé que Él está aquí Deja que Dios tome tu necesidad Por eso Dios te trajo aquí El enemigo lo único que ha querido Es que nos Auto Tengamos compasión de nosotros ¿Sabe qué? Dios murió en la cruz Cristo murió en la cruz Para darte libertad total De cualquier ataque del enemigo El enemigo todos los días Te dirá Sabes que esto y lo otro Dile tú en el nombre de Jesús Yo soy libre de toda esclavitud Yo soy libre de toda situación Yo soy libre de toda mentira Que tú quieres hablar A mi corazón Porque es más fuerte El amor de Dios Que cualquier necesidad Que yo pueda tener en mi vida Vamos habla con Dios Este es tu momento Este es tu momento Habla con Dios Y le toma mi necesidad Señor Amame Abrázame Señor Vamos a tomar unos minutos En medio de tu adoración Abra sanidad en tu interior Cristo yo te amo No hay, no hay, no hay nada No hay, no hay nadie como tú Sé que no hay nadie como tú Señor No lo ha Jesús Levanta tu voz y díselo una vez más Cristo yo te amo Cristo, 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 Cristo Cristo yo te amo No hay, no hay, no hay, no hay No hay nadie como tú Espíritu Santo Espíritu Santo Toma cada vida Toca cada corazón En esta noche Jesús Sana su interior Que la sanidad del interior Se refleje Donde estuviera Cada niño Cada corazón Eres tú Nuestro sano Nuestra ayuda Eres tú Eres tú Nuestro libertador Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Levanta tus manos Y dile Cristo, Cristo Cristo yo te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Cristo yo te amo No hay, no hay, no hay, no hay No hay nadie como tú Jesús Jesús Y a personas Si no solamente estuviera Acabू Si no solamente hubiera Y no siempre que estuviera Si a ti no te inundaba Si no hubiera nacido A Dios que no sabe Que me ama Díselo una última vez Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde No sé dónde estuviera Si yo a ti no te olvidé Si no hubiera nacido A Dios que no sabe Gracias por tu amor Jesús Gracias por tu perdón Gracias por tu misericordia Gracias por todo lo que tú haces Por todo lo que hagas Gracias por tu misericordia Gracias Muchas gracias Señor Gracias A mi mujer Gracias A mi mujer 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 A miurpada A mi mujer A mi mujer Gracias.